Son las 8 horas 13 minutos, en estos momentos nos acompaña en Estudios, Evelyn Montalbán. Ella es candidata para la Asamblea Provincial para el Distrito Número 2 por Actuemos, la lista 823. Esta alianza que ha se formado y que representa ahora a Otto Zunejolne para la Presidencia de la República. Buenos días Evelyn, qué gusto tenerla con nosotros en Estudios. Hola, buen día. Buen día con todos, buen día con las personas que se conectan esta mañana y nos pueden escuchar. Bueno, me presento. Mi nombre es Evelyn Montalbán, soy bióloga de profesión. He trabajado ya en la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Llevo aproximadamente 14 años en la función pública. He hecho administración pública desde mis 23 años. ¿En qué cargos, Evelyn? He trabajado en la Armada del Ecuador en lo que es el tema de ordenamiento costero. He trabajado como coordinadora zonal 5 y 8 del Ministerio del Ambiente. Y cuatro años estuve a cargo de la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. ¿Qué le mueve usted a ese interés por llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, el trabajo de equipo con Otto, que lo conozco aproximadamente tres años desde la pandemia, que trabajé con él y con Pedro Pablo Duarte. Pudimos trabajar en pandemia entregando kits de alimentos en los sectores que más lo necesitaban de todo Guayaquil. También trabajé con ellos en el proceso de legalización de asentamientos irregulares, específicamente en el sector del noroeste de Guayaquil. Y también lo trabajamos en pandemia. Entonces, los conozco, sé que es un buen equipo y por eso me animé a trabajar con ellos para esta candidatura. Evelyn, me llama la atención que hay muchas mujeres que están vinculándose a la política, principalmente gente nueva, gente joven. Ayer conversaba con Nati Lepernet, también que va a la Asamblea Nacional por el mismo movimiento suyo, por Actuemos. Y le pregunto a usted, ¿qué hacer ahora con estos protagonistas de la Asamblea Nacional, los antiguos que también se están candidatizando versus a ustedes, personas nuevas, quizás que tienen muchos pensamientos pro para el país? ¿Qué hacer entonces para que la ciudadanía vote más bien por ustedes y no por los de siempre? Yo creo que la ciudadanía sí tiene en su memoria ese tema. ¿Por qué? Porque inclusive ahora que estamos visitando a los sectores, ellos indican que no darían su voto a los mismos de siempre. Hemos tenido una buena acogida en los sectores que estamos visitando, que en conjunto con la Fundación Progresa hemos podido llevar brigadas médicas y atención prioritaria en salud. Entonces, ellos nos han indicado que ellos no votarían por las mismas personas de siempre, sobre todo en el tema asamblea. Y más que todo, que no se cree esa pugna de poderes, como hemos visto en los últimos años en el Ecuador, principalmente en la Asamblea Nacional y antiguamente en el Congreso Nacional, en que más bien había rivalidad entre las bancadas políticas y no había consensos. Mire usted que ahora han quedado tantos proyectos de ley relegados. ¿Qué hacer o qué va a hacer usted para que más bien esos proyectos de ley, que son tan urgentes para el país, realmente puedan concretarse? Nosotros, al llegar a la Asamblea, que es el objetivo, lo que vamos a hacer es trabajar. Trabajar como equipo, invitar a todas las bancadas políticas a hacer lo mismo. Somos un equipo de personas que vamos a eso, a trabajar, a liderar y a sacar adelante al país, que es lo que más se requiere. ¿Trabajar en qué punto? ¿Cuál es la propuesta suya, Evelyn? Como he recorrido el país a través de la administración pública que le he ejercido hace mucho tiempo, sé que una de las problemáticas es el tema de los asentamientos irregulares. Más del 30% al 40% a nivel país se encuentra viviendo todavía en la informalidad. Entonces, quisiera proponer el tema de una reforma a la ley 88 para terminar de regularizar los asentamientos irregulares en Montesinaí y de la misma manera en Alotux para que más de 600 asentamientos irregulares que se encuentran a nivel país viviendo en informalidad puedan acceder a los procesos de regularización y poder concretar el derecho a la ciudad que todos los ciudadanos se merecen. Y más que todo, asentamientos irregulares que se ven afectados principalmente en la temporada invernal. Ahora que se ven el fenómeno del niño, muy probablemente ellos van a ser quienes van a recibir todo el impacto de las intensas lluvias. Esperemos que no sean tan intensas como hemos visto en los últimos tiempos en otros países. Claro, así como ya sabemos, el evento del niño está a la vuelta de la esquina y uno de los artículos que irían dentro de esta reforma a la ley es el tema de las reubicaciones de familias que se encuentran en zonas de riesgo que es emergente. Javier. Muy bien, Evelyn. Un gusto tenerla aquí en UCSG Noticias, primera emisión. Hablábamos un poco de la institucionalidad tan venida menos en nuestro país. Realmente, y vemos que la mitad de los 137 asambleístas cesados en la muerte cruzada buscan un puesto en el legislativo. 68 ex legisladores de la disuelta asamblea se candidatizaron para regresar ahora al Parlamento. Incluso hay ciertos candidatos que hablan de un circo en la Asamblea Nacional. ¿Esto cómo realmente va a cambiar? ¿Pero cuáles son esas estrategias claras y concretas por parte de su bancada para que esto tenga un cambio rotundo, radical, y que la ciudadanía realmente ya no tenga un rechazo absoluto que hasta ahora, hasta el día de hoy, lo tiene con la Asamblea Nacional? Bueno, la estrategia de nuestro presidente Otto es de que justamente las personas que nos estamos candidatizando somos personas, primero, preparadas. Segundo, somos personas honestas. Y tercero, personas que ya tenemos la experiencia, tanto en la administración pública como en el tema de educación. Muchos de mis compañeros que se están postulando son catedráticos con mucha experiencia en la formación de jóvenes, de adolescentes y de niños. Más la experiencia de la administración pública que muchos ya tenemos es la mejor carta que vamos a tener para representar en la Asamblea y poder llevar adelante todas las leyes que se requieran. Ahora, Evelyn, preparación y experiencia, es un poco más de lo mismo de lo que siempre ofrecen y de lo que ya se ha dado en la Asamblea, incluso disuelta. O sea, ¿cómo van a poner ustedes la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con el resto y con lo que ha pasado con la muerte cruzada? Bueno, primero que nosotros vamos a sentarnos a trabajar. Nosotros desde ya lo estamos haciendo. Todo el equipo que se está candidatizando, en este momento ya estamos trabajando en eso, en las propuestas, en lo que se debe revisar, en conjunto con nuestro presidente. Y segundo, nosotros no vamos a entrar ni a disociar, ni a pelear, ni a perder el tiempo en esas rencillas de banderas políticas que se dan. Vamos a llegar a trabajar en el tiempo que nosotros tenemos, que es el año y medio que vamos a estar. Que se torna además demasiado corto ese tiempo. ¿Están apuntando a una reelección? ¿O qué es lo que se ha hablado hasta el momento con el candidato Tosone-Holson? A trabajar en el año y medio que tenemos y en ese tiempo a direccionar el país. Bien, ahora, hablando de estrategias, además de lo que ya ha mencionado como proyecto de ley, ¿cuáles son otras propuestas más que usted indicará en la Asamblea Nacional una vez que llegue? El tema también de la reforma del COTAT, que es uno de los principios en los temas de expropiación de suelo. Porque a veces los municipios pueden tener la intención de querer regularizar o querer ordenar el suelo, pero hay artículos que no los permiten. Entonces, todos estos artículos que vamos a reformar para que se pueda llegar a procesos de regularización de ciudades y de ordenamiento territorial. Esto tiene un poco que ver también con esa reubicación ciudadana, ¿no? Y se viene un fenómeno del niño, Evelyn. Ante estos posibles riesgos, ¿qué medidas se va a proponer también desde la Asamblea? El tema preventivo, normado. Hay que normar la prevención. Los tiempos quizás no van a dar, están muy ajustados los tiempos. Exactamente, pero podemos dejar ya encaminados estos temas. En el momento sí existe una ley de riesgo, pero no es muy clara. Entonces, vamos a revisar para dejar encaminado todas las leyes que se requieren para ser preventivos, porque esto no va a ser la primera vez que exista un evento del niño, porque los temas de cambio climático son permanentes y van al aumento. Bien, antes de darle paso también ya a mi compañera Yoconda nuevamente, ¿qué significa, vemos por ahí, ejes de propuesta, no? Paz, plata y progreso. En cuanto al progreso, ¿qué significa exactamente esta palabra para esta unidad llamada Actuemos, no? Y sobre todo, le pregunto esto por saber cuál es su opinión sobre la consulta popular sobre la explotación del Yasuní y también la explotación minera, Evelyn. Bueno, en los temas de minería, yo soy biólogo de profesión, trabajé en el Ministerio del Ambiente e hicimos muchísimos trabajos preventivos en los temas ambientales de minería. La legislación, las leyes que existen a través de las leyes ambientales son muy severas en Ecuador y simplemente están de implementarlas, que el administrativo las implemente porque la normativa ambiental existe hasta en temas penales. Inclusive cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, hubo hasta detenciones por minería ilegal. Entonces el trabajo es de ejecución. En el tema de la consulta popular, nosotros vamos a respetar lo que el pueblo indica en las urnas. ¿Y su opinión respecto a este tema? Yo creo mucho en la sostenibilidad ambiental, creo mucho que las personas que lo viven son las primeras afectadas en este tema, pero de igual manera vamos a respetar. Si ellos indican que si la consulta es un sí, vamos a respetar y yo voy a respaldar por completo el sí, como dije, soy bióloga de profesión y de igual manera, si una consulta gana el no, también vamos a respetar. Entiendo que su voto será por el sí en el Yasuní. Por el sí o por el no, creo mucho, como dije, en la sostenibilidad. Creo que así gana el no, creo que todo se puede hacer sostenible y amigable al medio ambiente. Creo que no solamente el tema de que en el supuesto negado caso que gana el no puede ser una devastación ambiental, no. Porque ahora la tecnología ambiental, como indiqué, el desarrollo sostenible es lo que está marcando la pauta a nivel mundial. Yo cuento. Gracias a Evelyn Montalbán. Ella es bióloga, además máster en urbanismo y administración pública, ciclista y además una mujer espiritual comprometida entonces por el país. Así es, así es. Bueno, ya muchísimas gracias. Y bueno, estamos con la lista 823. Actuemos y que nos sigan en las redes sociales para que puedan estudiar también las personas e informarse de nuestro plan de trabajo. Importante también entonces. Gracias Evelyn Montalbán, quien es candidata para la Asamblea Provincial del Guayas por el Distrito 2 por Actuemos Lista 823.